Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Hacia finales de julio para la provincia de San Luis ya se habían cosechado todos los lotes de soja, de mani y de sorgo, mientras que restaba un 20% de lotes de maíz por ser levantados. En cuanto al trigo en esta provincia ya se sembraron todos los lotes y se esperan unas 21.000 hectáreas de este cultivo. En cuanto a las condiciones que están presentando los lotes actualmente, según nuestros colaboradores, estas están entre excelentes a buenas. Sin embargo, hay un porcentaje dentro del departamento puerredón, un 9% de lotes que se encuentran en estado regular y esto es así porque se vio afectado por algunas heladas. En cuanto a plagas, no se ha reportado la presencia de ninguna hasta el momento. Como lo venimos mencionando en emisiones anteriores, las lluvias en la provincia de Córdoba vienen siendo muy escasas y según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, para agosto, septiembre y octubre seguirían estando por debajo de lo normal, no solo para Córdoba, sino también para todas las provincias de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba, mientras que las temperaturas serían más elevadas que el promedio. En cuanto al fenómeno climático del niño, actualmente las condiciones son de neutralidad. Esto será así hasta el mes de septiembre. Ya en el trimestre de septiembre, octubre y noviembre, la niña se vuelve la categoría más probable y esto sería así hasta los meses de diciembre, enero y febrero de 2025. En esta oportunidad, después de febrero, se estaría dando un 50% de probabilidad de que se den las condiciones neutrales. ¿Qué implica para las provincias que están dentro de la zona de interés de la Bolsa de Cereales de Córdoba que se esté dando la niña en estos trimestres? Implicaría, según las estadísticas publicadas por el Servicio Meteorológico Nacional, que las lluvias sean más escasas de lo normal, a su vez que las temperaturas podrían ser iguales o superiores al promedio. Ahora, en estos días, el pronóstico que tenemos es que no se estén dando precipitaciones y que las temperaturas estén entre los 10 grados centígrados en el sur de La Pampa y los 18 grados en el norte de Santiago del Estero. Esto es todo por hoy, pero antes de finalizar, quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como bccba.ok y en Twitter como arroba bccba. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.